Muy buenas chavales y chavalas, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo de Far Cry 5 Hoy os voy a enseñar a cómo entrar en este hangar, ya sabéis que es una misión de preparacionista y que como ya dije en un vídeo anterior puede que le cause problemas a alguno de vosotros o vosotras el hecho de entrar en este hangar, pero realmente es muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es si nos fijamos hay una forma de subir a esta antena, podemos subir por aquí si no me equivoco vale, no, no podemos, bueno lo único que vamos a tener que hacer entonces es simplemente destruir estas, 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 lo diré estas redes, estas verjas, estas, tiene nombre, estas vallas, bueno vamos a dejarlo ahí porque si no, si no voy a estar aquí todo el rato pensando en cómo llamar a eso cuando no es lo importante del vídeo, así que como, bueno no hace falta subir ahora que me estoy dando cuenta simplemente, ah si si que hace falta, vale, uff, que desorientado estoy eh, vale pues simplemente subimos hasta aquí a la parte más superior de la antena y como vemos ahora ya tenemos el hangar en una posición asequible en la cual aterrizar entonces activamos simplemente el traje aéreo y aquí si, igual os va a costar y no lo podéis conseguir a la primera a mi me ha costado, ahora mismo me ha salido a la primera con lo cual he quedado bastante bien pero como digo, esta es la forma de subirnos aquí y una vez que estemos en el tejado pues simplemente caemos por este agujerito y como vemos ya tenemos aquí todas las recompensas del preparacionista pero como os decía que no he terminado la forma de llegar hasta aquí es bastante sencilla pero como digo, puede que no lo consigáis a la primera y tenemos que abrir aquí la puerta, creo que se hace aquí, para que nos den todo por completado efectivamente se abre aquí y ahora si ya creo que te dan el preparacionista completado si no me equivoco puerta abierta perfecto, vale pues como veis es bastante sencillo, es bastante sencillo claro, si sabes como entrar pero bueno, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado, que os haya parecido entretenido y espero veros en el próximo, adiós chau chau